La red de acción 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 Lugansk, sin embargo, está ahí muy candente el conflicto entre Rusia, Ucrania y también obviamente el resto de occidentes. Nico, hay mucha preocupación tanto en la Unión Europea y también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De hecho, acaba de terminar hace muy poco rato atrás una de las reuniones importantes en el Consejo de Seguridad. Joseph Barrel también de la Unión Europea ha dado pie para que se pueda hablar de una posible, una eventual invasión también de Rusia a Ucrania. Es más, el representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad señaló que probablemente también dentro de los planes de Rusia sería invadir la capital ucraniana Kiev. Sí, es lo que se ha vivido en las últimas horas y claro, Joseph Barrel, de todas maneras es español, es el representante de asuntos exteriores de la OTAN, ya confirmada, por lo menos los bombardeos. De todas maneras, hay que decirlo, todavía no una invasión por parte de Rusia a Ucrania, que es lo que se ha especulado. Ya lo decíamos en las últimas semanas, en los últimos días, pero ya hay una visión y sabemos que Occidente, por lo menos Europa y Estados Unidos, llevan algunos días hablando de la inminente invasión de Rusia a Ucrania con la disparidad de fuerzas que eso conlleva, pero por lo menos por ahora no podemos informar eso, pero sí conflictos en la zona ahí del Donbass entre Donetsk y Lugansk, que está muy, muy complicada la zona, incluso el bombardeo que el presidente de Ucrania condenó, incluso cayó sobre un jardín infantil. Así es, Nico Muñoz, quiero agradecerte este contacto con la reacción. Estamos súper pendientes de lo que está ocurriendo precisamente en ese lado del mundo. Que estés muy bien, Gustavo Salvat, un abrazo a la distancia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes también agradecerán la sintonía. Estamos muy pendientes, como les digo, respecto a este conflicto, un eventual conflicto en la zona de fronteriza entre Ucrania y Rusia. Usted siga informándose sobre este tema en Hola Chile y nosotros nos reencontramos más adelante. Que estén muy bien.